vamos a hacer algo que llame esto es bicho games bienvenidos a un vídeo nuevo por fin tenemos algo que he estado esperando desde hace mucho y por fin lo vamos a poder hacer es esto tenemos esto que vemos aquí es una bombilla una bombilla dice compacta adecuada para tu barco para mi lancha uno pensaría que me falta mucho para poder completar por fin este proyecto que tenemos aquí vamos a saludar ahí está saludamos y hacemos captura de pantalla uno pensaría que me falta mucho pero si nos damos cuenta tenemos todo y nos falta una bombilla nada más una sola para terminar así que en el vídeo del día de hoy la vamos a terminar vamos a darle en finalizar y vamos a ver qué procede qué es lo que pasa cuando terminamos de armar la lancha motora qué es lo que pasa cuando terminamos de armarla yo no sé es la primera vez que lo voy a hacer y para el todo terreno todavía me falta un poco pero vamos avanzando porque si nos damos cuenta aquí ya también tenemos el puesto de el dron el puesto de carga del dron y vamos ahí poco a poco me faltan algunas cosas pero ya empezamos a hacer también el laboratorio y varias cosas donde consigues estas bombillas las consigues el lugar más fácil para conseguir las es en el sótano del puerto entonces ahí se consiguen sí o sí mucho cuidado porque si te llegan a matar cuando subes las escaleras no puedes recuperar tú lo que perdiste pero no se diga más vamos a terminarlo vamos a llenarlo aquí está la bombilla la ponemos y listo dice finalizar qué es lo que va a pasar cuando debemos finalizar vamos a ver le doy finalizar y vamos a ver de verdad no sé qué vaya a pasar vamos a darle en finalizar y listo vamos a tomar captura de pantalla de esto dice lancha motora el barco está listo para entrega dentro de poco llegará el equipo génesis y lo llevará al puerto o se van a llevarlo ya al puerto vamos a darle en ok y qué es lo que tengo que hacer aquí ya no tengo que hacer yo nada ya no tengo yo que hacer nada ellos se van a llevar mi barco al puerto creo que sí no tengo idea acá que aparece no aparece nada vamos a ver qué es lo que pasa me voy a salir al mapa y vamos a ver qué es lo que ocurre por cierto aquí estamos a ganar de terminar esta misión estas misiones de los saqueadores para poder ir a un nuevo raí de hito que tengo ahí grabados algunos tengo todavía grabados como tres raideos y es lo que quiero ver ok así que ahí está a puerto todavía no hay nada en el puerto ni nada ok entonces no sé aquí me dice se necesita transporte me manda la lancha ya lo tengo no sé qué es lo que necesite vamos a entrar nuevamente y ahorita voy a ir al puerto no me queda de otra más que ir a ver qué es lo que pasa en el puerto este si es que ya está mi lancha ya o es lo que pasa ya no está mi lancha ya no está mi lancha ya no está mi lancha obviamente me sirve porque así aprovecho y puedo tener más espacio ya en mi base para poder tener más cosas para poder ampliar un poquito hacia acá todo mi este todo lo que tengo en la base pero no se diga más y vámonos voy voy relativamente bien protegido por si necesito ir a hacer algo tengo ahí algunas cosillas pero por si fuera poco vamos a llevarnos un traje completo ahí está esto lo eliminamos no lo quiero vámonos creo que ni lo eliminé vamos hacia el puerto porque lo más seguro es que ya me diga que ella está mi lancha en el puerto y vamos a ver qué es lo que pasa de entrada ya llegó el grupo génesis y se llevó mi lancha de mi base se llevó mi lancha perdón pero estoy tomando un cafecito ahora lo que seguiría en teoría pues decir al puerto no así que vamos al puerto no sé si es eso lo que procede pero mientras lo que ya vimos es que cuando terminas la lancha que aparece el letrero o el aviso que el grupo génesis va a venir por tu lancha y se la va a llevar y en efecto se llevó mi lancha se llevó la lanchita ya ahora vamos a ver si ya está aquí lo más seguro es que cuando yo me acerque algún lugarcito por aquí del puerto ya esté por ahí mi lancha vamos a ver vamos a ver ok sin entrar más para acá vamos a buscar la lancha por acá ok ahí está esta es la lancha mi lancha esta es mi lancha sí quiero que es mi lancha forzosamente es mi lancha que es porque no puedo acceder a ella qué pasa qué pasa algo pasa ahí porque ah no aquí está mi lancha aquí está mi lancha exacto porque acá es donde dejas el cofre y sacan con la llave sacan el cofre del fondo del mar y te lo llevas a tu base para poder meterla al baño de ácido pero aquí está es mi está aquí que dice me acabo subido de la lancha vámonos captura de pantalla que está pasando qué está pasando no entiendo a dónde voy es la primera vez que hago todo esto y ya estoy en la lancha estoy en la lancha o puedo ir puedo ir la cantera de arena puedo ir a la cantera de arena no sé cuánto tiempo llevamos grabado pero vamos rápidamente a echar un vistazo si tenemos que echar un vistazo o lo dejamos para otro vídeo bueno ya sabemos qué es lo que pasa vamos a dejar por aquí el vídeo para que no se haga tan largo el vídeo no así vamos de una vez vamos conducir estamos yendo en la lancha a la cantera de arena no voy a hacer absolutamente nada más voy a revisar voy a revisar solamente lo que hay a los alrededores y aquí tengo algas estas algas me sirven para el laboratorio donde te dice que llenes los contenedores con objetos orgánicos las algas son buenísimas para llenarlo vámonos con sigilo porque no quiero a no quiero llamar la atención de nadie nada más vamos a revisar así de rápido hasta aquí y de aquí me voy a regresar miren ahí en enemigos ahí hay cosas vámonos hoy vamos de aquí no voy a hacer nada porque eso ya va a ser para el próximo vídeo así que eso es lo que pasa en la lancha la verdad es que está bastante genial voy a seguir grabando de una vez el siguiente vídeo para que veamos qué hay aquí así que nos vemos en el próximo vídeo de las de en el próximo vídeo